Bueno, esta es la Rivian 2022. Yo estoy aquí en Detroit porque es una de las que compite para hacer la camioneta del año de Norteamérica, pero ahora tengo que portarme como un profesional y no sé cómo lo voy a hacer, les digo la verdad. Esta compañía tuvo su evento aquí en Colorado la semana pasada. A ese evento a mí no me invitaron y fue un evento muy bueno porque fue un evento en las montañas, de off-road, las cosas que me gusta mucho a mí hacer y grabar. Entonces no me invitaron. Entonces ahora me la ponen aquí en Detroit, en el evento. Me dan una hora para hacerla y a la hora de manejar tengo que tener dos personas en el auto conmigo. Yo tengo un conflicto con eso, grandísimo, te lo juro por Dios. Yo voy a ser justo a la hora de votar. No voy a tomar en cuenta nada de eso, pero estoy bravo. Me tienen mal con eso. Bueno, miren acá. Es la nueva Rivian 2022. Hace tres años más o menos desde que están produciendo. Yo sé que se pueden hacer órdenes de ella. Yo la quería ver en persona, no la había visto en persona. Miren los ganchos masivos que tiene acá en la parte de adelante. Esto es una barra de luz completa que va de lado a lado. Las otras luces son estas dos que tenemos acá que parecen reflectores, pero todo es LED. Cuando está todo encendido se ve lindísimo, se ve lindísimo. Aquí hay una pequeña entrada de aire, pero ustedes saben que aquí no hay motor. Esta es una tapa que ahora la usamos igual que todos los autos eléctricos para guardar acá adentro lo que sea. Tenemos el logo de Rivian aquí también. Muy bonito. Un logo que aparece por muchas partes de la camioneta, pero en sí me gusta mucho la altura. Me gusta mucho el ángulo de ataque que tiene. Imagínense que esta es oficialmente la primera camioneta eléctrica de producción del mundo, porque ninguna otra está en producción como esta está en producción. Toda la parte de abajo está totalmente sellada y la altura que tiene es buenísima. Recuerden que como no tenemos acá un diferencial ni nada, están protegidos los motores, está protegida la batería completa y es todo plano, todo plano a la hora de hacer los robos. Eso es buenísimo porque no chocas con nada, absolutamente. Y está muy de moda esto. Ya lo vimos también en la Tondra y en un par de camionetas más, donde ya lo que es la defensa es parte del auto en sí. No hay una defensa separada, pero si le pusieron gancho que a la Tondra se le olvidó ponerle gancho. Esta sí tiene buenos ganchos aquí adelante y tiene muchos sensores por donde quiera. Bueno, me acabo de sentar aquí dentro de la nueva Rivian por primera vez y tengo aquí conmigo sentado atrás dos personas que son de la compañía que me van a estar contando un poquito de lo que se trata. Lo primero que le pregunté es cómo se arranca, pues el problema es que no hay que arrancarla. Te sientas, la pones en drive y nos vamos. Tengo tres modos de manejo. Dice todo el propósito, dice deportivo, conservativo, que me imagino que para conservar energía y el modo off-road que no vamos a estar usando hoy porque creo que estamos aquí en la ciudad. Él me está explicando a mí ahora, el modo deportivo va a tenerlo todo el tiempo en el sistema de AWD donde todos los motores están trabajando. Si lo pongo en el modo de conservar solamente voy a estar usando los motores del frente y el sistema de off-road lo va a poner listo para hacer off-road. Si vamos a más de 70 millas por hora, ella va a bajar la altura porque eso le va a dar mucha eficiencia aerodinámica a la hora de tener velocidad en ella aquí. Y bueno, vamos a salir con ella la primera vez. So I'm going to keep it all purpose right now. Ok, ahora voy en el modo que se llama todo propósito, que me va a dar todo el poder y toda la fuerza cuando la quiero y cuando no la necesite, ella va a desconectar automáticamente. Es un modo más o menos inteligente, es el que voy aquí manejando en este momento. Ok, aquí le voy a meter una pequeña aceleración. Lo fantástico de estos autos eléctricos es que el torque está tan increíblemente listo cuando tú lo pisas que ningún auto responde de esa manera y es lo que le llamo yo el modo peligroso porque me han parado ya varias veces haciendo este tipo de autos. El sistema de suspensión es tan tan complicado que es muy parecido a lo que usa McLaren. Según él necesite se va a poner duro, se va a poner duro, se va a poner suave y es muy es muy eficiente en ese sentido. Es lo que te da la estabilidad del manejo de la estabilidad de sentirte que bajo un auto que no tiene fallo, que no que no coge ningún bache prácticamente porque es una suspensión también de aire pero tiene sistema hidráulico. Es tan inteligente que la suspensión y el rebote de cada rueda individual puede bajar y subir, la puede poner más dura y más suave. Si coge una curva se ajusta a la curva y va trabajando todo el tiempo. Eso es lo que le hace esa combinación de aire hidráulico es una combinación muy perfecta lo que tiene en este momento. Un detalle muy importante y esto yo no lo había visto en ningún auto en ninguna parte. Para abrir lo que sería ahora el espacio de carga como no tenemos motor tenemos un botón aquí en la parte de adelante que lo apretamos y él abre perfectamente. Ahora para cerrarlo no tienes que bajarlo con la mano ni nada. Tu apretas el mismo botón, si lo encuentro, lo dejas apretado y el baja y cierra. Espectacular. Eso me gusta mucho y hay un buen espacio adentro para guardar, hay muy muy buen espacio. En la pantalla que tengo aquí en el clúster central veo que están leyendo todos los vehículos que tenemos aquí en la parte del frente. Si le doy un toque hacia abajo a la palanca donde le pongo el modo que quiero ir manejando en este momento, ella supuestamente debe leer las líneas y debe mantenerse lo que sería un modo autónomo de manejo y pero no no está leyendo lo bien porque parece que le acabaron de hacer un reset y por ese motivo no lo está haciendo en este momento. Aquí tenemos nosotros que de 0 a 60 son tres segundos, lo mismo que tuve la semana pasada cuando hice el Mustang Mach-E y cuando hice el E-Tron también. Todos son tres segundos porque imagínate tenemos cuatro motores individuales en cada rueda que está manejando aquí y él responde. Si lo piso un poquito, él responde. Oh my God, es una bestia. Es una... ¡Uff! Rápido se sube a 100 millas por hora. Muy rápido. Ok, lo acabo de poner en el modo deportivo. Aquí ahora ya vieron que el modo deportivo me está manteniendo la fuerza y el poder a todas las ruedas en todo el tiempo y se siente la dureza inmediatamente en todo. La suspensión, en el volante. Pero lo que le digo, la manera de manejarlo es muy rica porque no hay sonido. Tienes que acostumbrarte a no tener sonido como en otros camiones. Que tú lo pisas y ese sonido te llena el alma. Aquí me imagino que las generaciones nuevas de gente que va a manejar carros eléctricos no va a extrañar eso porque no lo vivió. La gente que lo hemos vivido es otra experiencia que hay que acostumbrarse poquito a poquito. El auto empieza $67,500. El paquete que tenemos en este momento manejando nosotros $73,000. Y depende de lo que escoja, eso es lo que te va a costar. Pero es un precio bastante competitivo a veraje con las otras camionetas que tenemos en el mercado. Estaba preguntando por los conectores de USB y los cargadores. Bueno, tengo un cargador inalámbrico aquí para el teléfono. Hay dos conectores de USB aquí adentro de la guantera que no es muy grande pero tiene un tamaño bastante aceptable. Hay cuatro más en la parte de atrás. Tenemos un cargador de 12 voltios aquí. Uno atrás y dos más en el túnel ese que le enseñé ahorita que va de lado a lado. Las terminaciones, las costuras, el material está bastante bien porque se siente que no es un plástico barato. Es más que esto no es un plástico. Esto es como un molde que tenemos aquí arriba con las costuras. La madera es madera de verdad. Me imagino que depende del color del interior que tenemos en la camioneta va a ir cambiando. La pantalla se ve muy bonita. La pantalla tiene 16 pulgadas y todo se debe controlar por la pantalla. Vemos que tenemos calefacción y enfriamiento para pasajeros y pilotos. Muy limpio, muy minimalista todo. Salidas de aire acondicionado acá. Allí dice RIMIAN y el sistema de sonido es Meridian. Lo estoy viendo en este momento. Por aquí por el lado lo que protege por ejemplo a los motores y a la suspensión es carbono. Toda la parte de la batería sí está protegida por metal. Esto es una entrada y salida de aire porque a pesar de que esto es una camioneta eléctrica hay que tomar en cuenta mucho mucho lo que es la aerodinámica porque eso nos va a ayudar mucho a ahorrar la batería. Hay otra entrada de aire aquí en la parte de adelante que es totalmente funcional. Ya vemos los rines que son 20, los cáliper amarillos que están de lo más lindo y me gusta mucho lo que han hecho porque no pareciera metal, pareciera todo carbón aquí. Especialmente en este color que estoy haciendo yo en este momento. 413 caballos de fuerza en los motores de adelante. 495 caballos de fuerza en los motores de atrás. Sumamos eso y son casi, casi, casi 900 caballos de fuerza. Es masiva, es espectacularmente bella. A mí me ha gustado tanto que diría, bueno, yo quiero una. Pero bueno, allí también estaba la Hummer nueva y la Hummer nueva también me tiene loco. El problema ahora es una locura mía con todos los autos. Aquí vemos que dice Re-Be-An, le pusieron lo amarillito por la parte de adentro, igual que el mismo color que tenemos en los cáliper. Tenemos cámara, estos espejos son retractables. Vemos acá la cámara, vemos la luz. Los frenos, ustedes saben que en una pendiente son regenerativos, se regeneran y eso ayuda a cargar mucho, mucho, mucho la batería. Entonces en este caso los motores están actuando como si fueran generadores. Son 314 millas de rango, que eso ustedes saben lo del rango. Yo lo he probado muchas veces y varía mucho dependiendo cómo tú manejas. Lo pudimos ver en el e-tron, lo pudimos ver en el Mustang Mach-E que hice yo y estoy seguro que lo vamos a averiguar en este auto. Las ruedas son Scorpio desarrolladas por Pirelli. La suspensión es de aire independiente para las cuatro ruedas. Eso ayuda a mantener el nivel. Y él baja y sube hasta 9 pulgadas según el terreno y según lo que tú desees hacer con él. Entonces lo que pasa es que para off-road lo subimos lo más alto posible para que no choque con nada. Si estamos en la carretera lo que hacemos es que lo bajamos para que sea mucho mejor la aerodinámica que vamos a tener en el auto. Esos calipers son de 6 pistones y recuerden que en este caso a la hora de frenar la mayoría del poder del freno es adelante. Las puertas yo las noto, no sé si ustedes lo pueden ver desde ahí, que el ángulo de apertura no es tan grande. O sea en otras camionetas el ángulo de apertura es mucho, mucho, mucho mayor. Por supuesto aquí la entrada es totalmente sin llave, ya como todos los autos modernos. Imagínense este que es totalmente nuevo y totalmente eléctrico, no podía faltar eso. Yo le acabo de preguntar qué cantidad de bocinas tenemos aquí adentro y ella me va a decir porque hay muchas bocinas por donde quiera. Veo que tenemos en las puertas, en los pilares, en la parte de abajo, en la parte de atrás. El sonido debe ser muy, muy fantástico. La visibilidad es muy buena y el techo solar que tengo en la parte de arriba tiene una tinta natural, pero me encanta que va de lado a lado porque tiene 18 bocinas. El botón que tengo aquí en el volante a la mano derecha controla el volumen y las estaciones. Si lo dejo apretado, el de la mano derecha hacia abajo me empieza a marcar la eficiencia que tengo y lo que estoy consumiendo y lo que me queda. Para ajustar el volante es aquí en la pantalla, lo pueden ver con esta cámara y también podemos ajustar los espejos laterales que también se pueden ajustar por este control que tenemos acá en la mano derecha que se puede programar para hacer varias cosas. Todo es electrónico, todo lo tenemos aquí en la pantalla, no hay botones y esa limpieza y esa cosa tan espectacular es muy agradable. Veo que tenemos gomas en la parte de abajo. El interior que es muy cómodo, tenemos todos los controles aquí en la mano izquierda. Le llaman un interior de material vegano, pero no es que sea vegano porque tenga que ver con los animales, sino porque es sintético para no usar animales, por supuesto, para agradarle a todo el mundo que está usando en este momento, que tiene ese estilo de vida. Bueno, estaba comentándole la experiencia que he tenido con otros autos eléctricos y definitivamente esta camioneta es una que yo consideraría seriamente para tener, como tengo un cargador ya instalado allá en la casa en Miami, que ustedes lo saben, mira, tengo cuatro autos alante y ahí me marca que tengo cuatro autos alante. De este lado también controlo todo el sistema de seguridad, mira, yo saqué, no tengo que usar prácticamente el freno para nada. La tengo ahora en el modo estándar, que es el modo que regenera la batería a la hora de frenar y me están explicando y ya lo estoy probando yo y me parece increíble que no tengo que usar el freno nunca. Él solo para porque va leyendo obviamente el carro que tengo alante, saco el pie del acelerador y él para. No hay que usar el freno casi nunca y eso va regenerando. Es muy eficiente y ellos recomiendan que todo el mundo debe usar con todo el tiempo este sistema de regenerar a la hora de tu frenar porque necesitas esa energía. De esa forma no te vas a estar preocupando el día entero que se va bajando la batería tan rápido. Se va a bajar igual pero no tan rápido. Acabo de sacar el pie del acelerador y él frena. Eso me tiene todo loco. Me tengo que acostumbrar porque me pone nervioso un poquito eso. Cuando tú tienes un auto como este, automáticamente te vas a acostumbrar a todo lo que hace. Vas a prenderte todo lo que manejas. Ok, el control total del auto completo está aquí en la pantalla. Yo lo acabo de mover ahora aquí donde tengo el auto y me está enseñando él que si yo quiero abrir la parte de adelante lo puedo hacer desde aquí. Me está enseñando qué cantidad de energía me queda en la batería que en este momento es un poco menos porque lo tengo en el modo Sport. Si lo pongo en el modo de ahorrar me va a dar mucho más rango y no voy a sufrir de ansiedad de rango por supuesto. Y el control es total de todo lo que tengo aquí en el vehículo. No voy a abrir por supuesto el espacio que tengo delante. Aquí también tienes acceso a los conectores de 120 voltios. Lo puedes activar. En este momento están apagados. Este túnel que tenemos acá que está prácticamente entre el asiento y lo que sería la parte de atrás del maletero me parece también fantástico porque el espacio que nos da eso para guardar. Ustedes saben que yo siempre estoy hablando de guardar armas. Aquí podemos guardar un cañón. Es una cosa increíble. Metemos un botón acá en la parte de arriba. Lo tocamos y esto se abre completamente creando este túnel que como pueden ver prácticamente va de lado a lado. Tiene una goma aquí en el centro por si tú lo ensuchas o lo enfangas la puedes sacar y lo lavas muy bien. Hay un conector de 12 voltios de este lado, otro del otro lado en la parte de allá y es tan grande que por eso le digo yo estoy... Si yo tuviera en este momento que considerar una camioneta y no hago viajes largos, no considero ninguna que no sea una camioneta como esta full y eléctrica porque como tengo el cargador en mi casa y las capacidades de dos road estas son muy buenas, yo la consideraría seriamente. Y las personas sobrepeso y las personas súper gordas no tienen ningún problema porque esto aquí arriba aguanta hasta 300 libras de peso. Hombre, yo estoy subido aquí porque esto te facilita si tienes que sacar algo de la parte de atrás, si tienes que subir, siempre uno está buscando por dónde subirse, por la rueda o algo, aquí te subes a la parte de atrás perfectamente por aquí y sacas lo que quieras, lo vuelves a poner. Es una gaveta, es una puerta, es todo, es fantástico, es maravilloso. No hay Apple CarPlay, no tiene Android Auto, ellos tienen su propio sistema de conexión, pero como uno nunca sabe, Toyota hizo algo parecido, que querían tener su propio sistema hasta que tuvieron que regresar porque es algo muy usado por todo el mundo y yo creo que deben considerarlo seriamente a la hora de tomar eso en consideración porque para mí es importante y para mucha gente también. Yo adoro conectar mi teléfono y tener todo tipo de conexión ahí. Ok, viene también un SUV al mercado el año que viene, que también se puede reservar ya desde ahora. O sea, si quieres, de momento es un auto que está proyectado para venderse en el mundo entero, pero no está todavía para el mundo entero. Si quieres mandar uno a América Latina, tienes que comprarlo ahora o contactarme a mí, lo compro yo y te lo mando a ti, que se lo puedas mandar a cualquiera a través de Miami. Ya yo lo hice ya con una home que compré, que la mandé a las Islas Canarias. Si quieres uno, me avisa, lo compramos y yo te lo mando a donde quiera que tú estés y ya estamos haciendo negocio con este camión. A mí me encanta el camión, se lo recomiendo mucho, se acelera muy bien. Me gustaría que me llevara en algún momento a probarlo en su hábitat natural porque está considerado un camión de aventura, no es un camión de trabajo. Tenemos para enganchar, para rescatar o que nos rescaten en la parte de adelante, pero también es capaz de remolcar hasta 11.000 libras. La nueva tondra que acaba de salir al mercado, 11.000 libras. Entonces es mucho. Si estoy preguntando lo que sí es capaz de hacer, si yo voy hablando aquí otro carro eléctrico en una plataforma o algo, si lo puedo ir cargando, eso sí lo puedo hacer. Y todos los updates van a hacerlo más adelante para que tú puedas hacer cualquier tipo de carga conveniente para ti. Que la que la quieras hacer es muy, muy completa y muy efectiva en este momento. Y vas a funcionar prácticamente igual que funciona Tesla, que es un network de tiendas donde tú lo compras. Esta compañía te vende su carro en el internet. Cuando lo compras, mientras tú seas dueño del vehículo, vas a tener lo que se llama el señor Rivian, que tú lo vas a llamar y le vas a decir, hay un problema y casi todos los problemas se van a resolver por el aire, mandando información de esos vuelos al auto. Si es un problema grave que hay que llevarlo a otro lugar, entonces lo recogen, te dejan uno prestado hasta que lo arreglen y te lo traen de vuelta. Que están haciendo lo que sería el sistema de un dealer absoluto completamente, te lo van a vender el carro ellos directamente. La garantía son seis años, una garantía bastante extendida. Me están explicando que Rivian va a tener su propio network de cargadores por todo el país que están trabajando en eso en este momento. Y yo creo que al final es una comierta muy completa. Yo se la recomiendo al que le guste. A mí me gusta mucho. Yo le doy 100 puntos y espero que me inviten pronto a hacer un evento de verdad, en un lugar que se pueda probar de verdad. Pero el momento, muy, muy, muy recomendada. Todo plano, por supuesto, aquí en la parte de adentro. Esto se puede meter en el agua un poco más de un metro, ¿vale? Un poco más de un metro. Eso es bastante. El techo panorámico de cristal que tenemos acá tiene un tinte muy bueno. Llega hasta la parte de atrás. Los asientos son muy veganos, muy super diseñados. No entiendo qué significa asientos veganos. Ya se lo hizo varias veces. Hay una entrada por aquí. Hay una entrada por acá, donde tienes acceso al túnel ese que va de un lado a otro del auto. ¿Ok? Para sacar lo que quieras sacar de ahí. Espacio para poner dos copas acá y todos los controles de calefacción, de aire acondicionado, con salidas independientes, por supuesto, están ahí. El diseño de la parte de atrás del asiento es muy bonito. El diseño de los lugares aquí para guardar cosas también es muy lindo porque está diseñado. Esto es un vehículo de aventura. No se olviden nunca. Aquí tenemos para colgar lo que sea. Me imagino que se podrán poner pantallas acá. Muy lindo el diseño. Mucho espacio en la cabeza, mucho espacio en todos los lugares. Y es un interior vegano. Me van a explicar qué es lo que es un interior vegano porque eso no tiene ningún sentido de la palabra. Es una estrategia de marketing total. Bocinas en las puertas. Toques de madera por donde quiera, adelante y atrás. Luego derribian los asientos. Yo tengo que ser súper profesional a la hora de botar porque cada vez que la sigo haciendo me pongo más enojado. Ustedes me dicen a veces, ¿por qué te enojas tanto? Porque si no me enojo, me discriminan. En Estados Unidos yo soy latino. Y aquí si tú no te pones enojado y protestas, te aplastan y te discriminan. Nadie lo dice, pero yo se lo digo. Acuérdense de eso. Hay un botón aquí arriba, en la parte de arriba, que es con el que tú abres aquí la tapa de atrás. ¿Ok? Baja suavemente, que eso me encanta. Tiene esta pieza en el medio que baja para mantener estas líneas porque si quieres hacer cargas acá que corran cuando tú la pones aquí, suben muy bien, corren de lo más bien y tiene mucho más espacio. Si no hay, es una vez en mi cara. Si no tiene esto abierto, el espacio son cuatro pies, que no está nada mal tampoco. En la parte de abajo aquí, ahora les voy a enseñar a ustedes, tenemos la rueda de repuesto. Se toca ahí un botón, se abre esta tapa y es una rueda full, es una rueda de verdad grande, no es media rueda ni nada. De este lado tenemos un compresor de aire porque si se te queda ponchado por ahí, se te explota una goma y la cambias, puede generar tu propio aire. Tenemos acá hooks para agarrar lo que tú quieras, que estos están puestos acá. Y están puestos también en la parte de arriba del auto, que te facilita mucho. Tenemos las luces, aquí no veo. Esta gente no pensó en la suera, aquí la suera se tiene que quedar en la casa. Tiene enganches por todas partes. De este lado tengo dos conectores y no está nada mal el espacio. Está muy bien diseñada. Me gusta mucho porque han usado todo un tipo de material que combina muy bien la parte de arriba y la parte de abajo. Está muy bien terminada, está muy bien hecha. Entonces eso es lo que me da rabia. A mí a la hora de yo botar ahora, les digo a ustedes que es de madre. La situación no es fácil, no es nada fácil. Está el botón para abrir donde está la goma de respuesta. Una goma totalmente grande. Cerramos aquí y bajamos aquí. Me tocó hacerlo en Detroit. Es la Rivia R1T 2022. Miren la luz que tiene aquí. Qué linda va así todo el cruce, la camioneta en general. Si me preguntan al que piensas, cómpratela. No lo pienses, cómpratela. Me gusta mucho. Pero solamente cómpratela si tienes donde poner un cargador en tu casa. Porque si no, la verdad que vas a pasar mucho, mucho, mucho trabajo con ella. Te juro de la verdad que sí. Mucho trabajo vas a pasar. 7.776 células lleva esa batería que está aquí en la parte de abajo. Pero hay una más que sería 7.777 que es esta linterna que tenemos acá en la puerta. Que es una célula. Este es el tamaño. Por eso hay tantas. 7.776. Tiene 1.000 lumes. Y ustedes saben como en el Rolls Royce uno tiene el paraguas puesto ahí. Bueno, ahí te ponen esta linterna. Esto es un auto de aventura. Otra cosa súper importante. Aquí el balance de peso y el centro de gravedad es bajito. Entonces maneja bien. Maneja muy, muy, muy bien. Lástima, lástima. Pero cuando me la den, que me la darán en algún momento para que yo haga lo que le dé la gana con ella. Le voy a hacer daño. No se olviden de eso. Ok, otro detalle que está interesante y está bonito. Tocas acá y es donde se abre para el cargador. Y este cargador tiene el cargador normal de la casa. Pero también tiene para cargarlo a los sistemas que son súper rápidos. Aquí lo tienen aquí abajo. Depende de lo que tengas. Y apretamos otra vez y se cierra. Voila. Ok, esta bocina que tenemos aquí abajo es una bocina Bluetooth. A mí se me ha olvidado de enseñársela. Pero tú la alas y es parte del auto. La carga, si te la llevas para todos los lugares para formar la fiesta. Ningún carro, yo no he visto que tiene eso. Yo he visto que tienen atrás algunas bocinas diferentes. Pero esta es parte del auto. Y lo mejor que tiene es que la pones y la quitas especial. Suscríbete a mi canal de YouTube. Suscríbete a Instagram. Y nos vemos en la próxima. Alvazquez TV. Y si estás en la República Dominicana, no te olvides que en diciembre voy a tener un curso allá de influencers donde te voy a enseñar a hacer todo lo que yo hago. Que lo hago solo, pero para que lo hagas en lo que tú quieras. Yo hago carro, tú puedes hacer viajes, comida, belleza. Lo que tú quieras hacer, yo te voy a enseñar a hacerlo bien. Miren, este video que estoy haciendo en este momento, lo estoy generando yo solito aquí. Nadie me está ayudando y te voy a enseñar a hacer a ti lo mismo. ¿Para qué? Para que vivas de las redes sociales. Para que no tengas un jefe. Y para que hagas lo que te haya la gana. Y ganas dinero aparte. Y ganas dinero aparte. Gracias.